Para nosotros es un gran triunfo, esto es el triunfo de la música, de verdad. Hay que tener, no quiero, bueno no voy a usar malas palabras, pero hay que tener, para hacer lo que estamos haciendo, porque estamos rompiendo con un montón de cosas, y es tan difícil, porque no hay, no se crean que es que recibimos el apoyo de todo el mundo, es bien difícil pararse al frente a defender una propuesta que rompe con tantos esquemas, no solo a nivel de letras, sino musicales, es muy difícil tocar con música en vivo, es muy difícil obligar a la gente de los Grammy a que no usamos playback a cualquier premiación que vamos, a cualquier festival de radio que vamos, que tenemos que tocar en vivo, es muy difícil la propuesta de nosotros, y esto es oxígeno, le da oxígeno a bandas como nosotros para que existan otras bandas con ganas de hacer lo mismo, de romper con lo que existe, porque si no nos vamos a seguir embruteciendo, nos vamos a seguir embruteciendo con lo mismo y con lo fácil y lo que vende, ¿entiendes? Y es muy grande que Calle 13 haya ganado en este momento, y ojalá que existan más bandas así, y que sigan triunfando, de verdad es un triunfo para la música y para el arte. Muchas gracias a todos, súper contento de verdad por esta nominación, que es la primera vez en mi carrera, que me nominan en Tropical Contemporáneo, y estoy sumamente contento de mi primera vez salir ganador, así que se lo dedico a mis fans, a todos ustedes por la labor que hacen de publicar todas las cosas buenas que hacemos, y cuando haga las cosas malas también publiquelas, pero realmente son de verdad que son personas muy importantes en mi vida, así que muchas gracias a todos. Man, it feels great, man, you know what I'm saying, I was in a terrible accident, but I bounced back, you know what I'm saying, God has blessed me, I'm happy to be here, he gave me another chance at life, and I feel great, man, and just hit the stage with Wissy and Dell, it was great, it was great. Gracias a la gente que me puso aquí, y que los pares. Lo primero es que la gente le dé la oportunidad a uno, y hagan de la música de uno partecita de su vida, aunque sean los tres minutos que dura la canción, pero lo mejor de todo, es que los pares de uno, los que hacen música con uno, la gente que uno respeta, digan que uno se merece un trofeo de esto, esto es mágico, voy a estar agradecido toda la vida por esto, así que bendiciones. Gracias a mi hermano Siete por ser una persona tan real, para mí es un sueño real, porque yo vengo de un grupo que estamos de gira por todo el mundo, pero estar aquí esta noche con mi gente, con mis raíces mexicanas, con todos los latinos, me encanta mucho, y gracias a ti, hermano, gracias. Tengo que decir, no sé si se dieron cuenta ya, pero este hombre es una pelota de humildad, y es un honor que me haya escogido para poder hacer esto, estoy agradecidísimo. Es como que la máxima realización de este sueño, estar aquí con él, así que lo tengo que decir públicamente, estoy agradecido. Yo estoy encantada de estar aquí en Las Vegas, el balance de mi vida, bueno, no siempre es perfecto, pero equilibrado, y eso es lo más bonito, estoy buscando siempre el equilibrio. Sí, el álbum es coming out Tuesday, el 15 de November, y es el mismo día que mi primer bebé, de mi cumpleaños, así que es como una doble celebración para mí. El nombre del álbum es Braba, y estoy muy, muy feliz, y con toda esta promoción con un bebé, es como un doble de trabajo, pero es increíble, es sorprendente. Gracias. 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 Gracias.